Si no hay pronto una resolución positiva de parte de la alcaldesa y el Consejo Municipal a esta problemática, nos veremos en la penosa obligación de trasladar nuestro proyecto a otro lugar y sede donde sí nos permitan trabajar y competir como equipo de fútbol en la Primera División. Este es un extracto del comunicado de prensa que envió la dirigencia a La Espuma, tras no llegarse a una negociación para el uso del Estadio Municipal el próximo campeonato en la máxima categoría. En el conjunto, aseguran que durante cuatro años han luchado contra estas adversidades. En el equipo, aseguran que el estadio es municipal y de fin público, además que ya agotaron todas las vías de solicitud para que se dé igualdad de condiciones en el uso del mismo para los dos equipos y se anule un actual convenio de uso de precario del inmueble, celebrado entre la Asociación Deportiva Municipal de Pérez Celedón y la Municipalidad Generaleña. Agregan, además, que un informe de la auditoría revela que este convenio es ilegal, pero que a la fecha el gobierno local no toma las acciones al respecto. Pretendemos como club, sabiendo que tenemos responsabilidades, pero también derechos adquiridos, que solicitamos a la Alcaldía Municipal y al Consejo el uso del Estadio de una manera compartida razonablemente, en igualdad de condiciones tanto en lo deportivo como en lo comercial, precisan en el comunicado. Finalmente, solicitan al pueblo que se solidaricen con ellos de una manera respetuosa y pacífica, tomando en cuenta que están tratando de representar de una manera muy competitiva al cantón, pero que esas condiciones es muy difícil sobrellevar el peso sin apoyo de los dirigentes que conforman el gobierno local, elegidos por el mismo pueblo al que se deben y hoy los tienen gobernando. Fernando.